Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo video, en esta ocasión estamos para traerles mods pequeños pero necesarios o ya mínimamente útiles para nuestro Minecraft Pero que agregan sutilezas o algunas cosas bastante pequeñas como para considerarlas un mod en su extensión Y antes de entrar al video quiero mandar un saludo a Reweiko, quien contestó correctamente la pregunta de la semana pasada Y anunciar que esta semana no va a haber pregunta, porque los mods son demasiado pequeños como para verlas Así que sin más gente, dentro video Este mod tiene una serie de minifunciones útiles, el musgo podrá crecer en algunos bloques cuando estén cerca de un bloque de musgo, una plataforma de musgo, enredaderas o agua Así como podrás retirar el musgo con unas tijeras, luego colocarlo sobre bloques normales y hacer que se esparza con hueso molido Los bloques agrietados se pueden crear con un pico y el clic derecho Esto sacará un trozo del bloque, que luego puedes usar para reparar bloques agrietados Con el hacha podrás sacarle la corteza a un tronco de árbol, dándote un trozo que luego podrás usar para regresarle la corteza de manera muy sencilla con el clic derecho Las puertas, trampillas, barras y bloques de hierro ahora se pueden oxidar con el tiempo Por lo que será mejor que los enseres con panal para evitarlo Hay muchas más funciones como poder quitar las flores de las azaleas con unas tijeras Porlocarlas en otros bloques de hojas y hacerlas crecer con hueso molido O que al caer un rayo hace que la arena se convierta en cristal, entre muchos otros Pero ya eso los dejo a su consideración Este nos añadirá un botón de acceso rápido en la mesa de crafteo Y usando la tecla shift las funciones pueden aumentar Para hacer que los objetos se distribuyan uniformemente sobre todo el espacio de 3x3 Hacer que roten los objetos o extraer todos los objetos de golpe Funciones que podrían resultar útiles en ciertas circunstancias Y para ciertos crafteos que se te hacen muy monótonos en algún momento Como puede ser convertir nuestras esmeraldas o nuestros diferentes minerales en bloques enteros El ya conocidísimo carry on Que nos permite recoger, transportar y colocar entidades e incluso bloques como cofres, hornos y tolvas Únicamente usando la combinación de teclas shift más el clic derecho Con las manos vacías y acercándonos lo suficiente Y luego simplemente haciendo clic derecho las podrás soltar Incluso podrás apilar entidades lo que resulta muy extraño pero gracioso Lo cual te permitirá, imagino, guardar entidades de manera más sencilla No estoy muy seguro, es simplemente una función extra Este es un complemento del J y te permitirá ver la manera de conseguir ciertos objetos Incluso si estos son drops de entidades Haciendo uso de la tecla R Te mostrará la probabilidad con la que los soltarán los objetos Estas entidades, cualquier tipo de criatura Si puedes encontrar el objeto en cofres de dungeons Diferentes daños también te puedes seleccionar Que si está en una mazmorra Que si está en las en cities Que si está en los barcos abandonados Que si están en diferentes cofres que van apareciendo por nuestro mundo Incluso las capas en las que puedes encontrar los diferentes minerales Haciendo uso de una gráfica Para que puedas identificar en qué capas los puedes encontrar Este mod funciona con otros mods Pero no con el 100% de ellos Hay algunos otros mods que no te va a mostrar absolutamente nada Con estas características Por lo que tenganlo en cuenta Pero sí que funciona con algunos Este mod viene bien para paquetes de mods Ya que en algunas ocasiones dos crafteos entran en conflicto Entre sí Lo que provoca que se bloquee uno de los dos crafteos Este mod nos añadirá un botón en la mesa de crafteo Que nos permitirá seleccionar el crafteo que queremos hacer Evitando así que eliminemos uno de los dos Algo muy útil que seguramente deberías haber necesitado en algún momento en otras versiones Este mod tiene una sencilla y útil mecánica Que te permite impactar a las entidades a través de la hierba alta Esto de atacar a un enemigo Y que justamente si te ponga una hierba ya no pasará Es algo molesto y si te pasa contra un creeper Es la diferencia entre vivir o morir Es una mecánica interesante y resulta muy útil Aunque muy muy sencilla Este mod nos añadirá arbustos rodantes Al más puro estilo del viejo oeste Las plantas rodantes aparecerán alrededor de los arbustos muertos en los desiertos Y al golpearlas nos pueden dar diferentes objetos Desde huesos, plumas y trigo Hasta hierro, oro y diamantes Es un objeto curioso que a la vez es bastante útil Aunque recuerden que los drops más rotos como los diamantes Son muy difíciles de conseguir Por lo que no terminará rompiendo del todo el juego Finalmente tenemos otro mod ultra conocido Por lo simple y útil que resulta Ya que nos permitirá visualizar la vida de las diferentes entidades Con la barra sobre su cabeza De manera similar a las barras de voz que tienen el dragón y el Wither Solo que estas permanecerán cerca de la entidad Y no en la parte superior de tu pantalla Es algo que resulta muy útil para saber Si en algunos mods debemos enfrentarnos contra criaturas muy poderosas Ya que nos facilitará esta información Y saber si podríamos derrotarla O simplemente hay que huir de ellas Bueno gente, este ha sido el video del día de hoy No me quiero ir sin antes agradecer a César Quien me dejó esta idea en el canal de Discord Que sin lugar a dudas es una idea bastante interesante Y que yo desarrollé un poco Aunque no tomé los mods que me recomendó Aún así tomé su idea y uno de ellos Gracias a César por haber dejado esa idea Así que sin más gente Recuerden dejar su like si les ha gustado el video Dejar su dislike si no les ha gustado Suscribirse si les gusta este tipo de contenidos Y comentar que les ha parecido el video Sin más que agregar Yo me despido Bye Bye